Mille marca la llegada del presidente Iván Duque, que luego de que sus mismos miembros de equipo de gobierno y de partido le solicitaran que viajara a la ciudad de Cali, pues estuvo reunido con los ministros de Defensa, con el ministro del Interior, el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca. Rápidamente, el presidente y sus conclusiones. La instrucción ha sido el máximo apoyo y colaboración de todas las fuerzas para que con el máximo despliegue le garanticen a los ciudadanos su protección y eviten situaciones que puedan poner en riesgo a la ciudadanía. Le he instruido a la señora gobernadora que haya limitación a la movilidad en los accesos al departamento. Nuestro mensaje y mi presencia hoy acá es para que como comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía estemos acompañando todas las medidas para proteger a la ciudad de Cali y también para que quede absolutamente claro que nuestra función es que los ciudadanos de esta ciudad y de este departamento puedan estar mañana en tranquilidad, puedan recuperar su tranquilidad y eso no se logrará si no hay un levantamiento de bloqueos acompañando por supuesto la autoridad local pero con el eje central de permitir nuevamente el restablecimiento de la cadena de abastecimiento. El presidente...